En la semana estuvimos viajando con la Secretaria de Desarrollo Humano y el arquitecto del área a la ciudad de La Plata, recorriendo las residencias que allí posee el municipio. Puntualmente nos focalizamos en la Casa Histórica de La Plata, que se encuentra en calle 41, donde este año estamos haciendo una serie de intervenciones edilicias porque el edificio ya tiene sus años, presentaba algunos problemitas a mejorar, a arreglar. Lo que estaba programado para este año, como te decía, era realizar diferentes intervenciones en el edificio que tenía algunas problemáticas en lo que eran las instalaciones de griferías, de baño y demás, que fue la primera parte de lo que se arregló en este año y ahora hay que hacer otras intervenciones que tienen que ver con una galería, una de las habitaciones que da la calle, cuestiones de seguridad, no solo de seguridad con respecto a lo que puede ser algún episodio como un robo y demás, porque es una habitación que da la calle, sino también que tienen que ver con arreglos internos, con instalación de gas y demás que están previstos para arreglar. También el día martes, al terminar el recorrido por La Plata, teníamos pautado una reunión con el CASE, que para recordar es la comisión que regula el funcionamiento y el apoyo a la Casa de Buenos Aires y con padres también que tienen chicos estudiando allí. Esto también se llevó a cabo el día martes, una reunión que estaba prevista con, bueno, que la encabezó el Intendente, también acompañados de la Secretaría de Desarrollo Humano y con, como te mencionaba, varios integrantes de la comisión, otros padres y, bueno, y por su parte el municipio. Somos como las tres patas, digamos, involucradas en esto y los chicos, por supuesto, que allí residen. En el caso de esta reunión, puntualmente lo que tenía que ver era conversar y dar a conocer este proyecto y esta revisión que había encarado personalmente el Intendente, que tiene que ver con lo que fue de público conocimiento hace algunas semanas. Tras una visita de él en la Casa de Buenos Aires, un proyecto de reforma, remodelación y arreglo, si se quiere, de lo que es la casa. Que también, al igual que en la Casa de La Plata, quizás un poquito más desmejorada, tiene sus años, son viviendas que fueron cedidas con esa finalidad y que al cabo de algún tiempo, más allá de un mantenimiento, necesitó una intervención de otro tipo. En su momento, él la visitó y la propuesta estaba en ver a un arquitecto, que fue quien hizo el proyecto, que tiene que ver con la remodelación en la zona superior y en la planta baja, hacer algunas intervenciones que tienen que ver con sala de estudios y demás y tratar de meter, si se quiere, todas las habitaciones en lo que es la parte de arriba, en el segundo piso. Más allá también, como en todo, de otros arreglos que vienen aparejados de estos. También acomodarlos porque, bueno, hay filtraciones en un patio interno que presenta la casa, que, bueno, la idea de tener espacios abajo es un poco para anular esa parte. Esta reunión, en realidad, lo que la finalidad, bueno, fue comentar a la comisión y a los padres, para que también después sepan los chicos, cuál es la situación, qué proyecto estaba previsto, qué fue lo que se encaró. Como esto, reitero, es algo que personalmente es una tarea que encabezó el intendente. Hay un arquitecto también que realizó este proyecto, que hace muy pocos días ya se lo envió el intendente, que lo estuvimos viendo ahí también. Y lo que está pendiente es ver, si se quiere, la parte más compleja, que es qué recurso o qué gasto tiene esta intervención. Y de ahí para adelante, bueno, charlamos un poco también qué cuestiones se pueden llevar a cabo, o qué actividades se pueden generar para poder concretar esta obra.